Información para compartir en estos 60 minutos desde Canal 2, junto a todos ustedes, distintos hechos de tránsito ocurrieron en la jornada del día de hoy en la Autovía 2. Ya vamos a estar hablando de uno que ocurrió en Lesama, pero el próximo que ocurrió posteriormente al hecho de Lesama fue este camión concretamente que despistó en la zona de Viboratá, un camión con acoplado que se dirigía a la ciudad de Mar del Plata, se desvió de la cinta asfáltica y terminó incrustado en la cuneta. Allí como podemos ver entonces, el camión entonces, de esta forma, en este sector de la localidad de Viboratá, de acuerdo a lo que nos muestra el dron de Pablo Funes. Según la información preliminar, el chofer del camión, un vehículo Scania, de gran porte, con carga completa, logró maniobrar para evitar un vuelco, dejando el camión en un ángulo de casi 45 grados. Por suerte, y en buena hora, no se registraron daños mayores en la cabina, y el poste de detención cercano no sufrió daños significativos, como podemos apreciar entonces allí, donde también hay un domo de vigilancia para este sector, que seguramente ha registrado la maniobra realizada allí, entonces, para evitar también el vuelco. La empresa de transporte a la que pertenece el camión, envió otro vehículo para realizar el transbordo de la mercadería y retirar el acoplado. Además, se va a utilizar una grúa para poder sacar el camión, que ya era retirado por estos momentos. Las autoridades estiman que el operativo llevará aproximadamente una hora y media de tareas, y a pesar de la situación, el incidente no está afectando el tránsito vehicular, como podemos ver entonces, el camión se dirigía hacia la ciudad de Mar del Plata. De todas formas, se recomienda a los conductores que transiten con precaución, debido a la presencia de maquinaria pesada, trabajando cerca del frigorífico local. Allí vemos nuevamente, al fondo del frigorífico de Viboratá, la curva concretamente, y es allí donde el camión, podemos observar las huellas, en este caso, donde se desestabiliza, y bueno, finalmente el chofer logra dominar toda esta situación, porque la bajada era realmente muy, muy pronunciada, con una zanja también bastante grande en este sentido, donde finalmente el camión queda incrustado en uno de sus laterales, incluyendo también al acoplado. Tenemos que hablar de otro tema, del consumo. ¿Cuánto bajó en el pasado mes de junio? Un 15,5% de acuerdo a un relevamiento realizado oportunamente por Apime Mar del Plata. También hubo un drástico cambio, en este caso, por parte de muchos consumidores en la República Argentina, pero particularmente aquí en la ciudad de Mar del Plata. El ejemplo es, por ejemplo, en este caso, valga el juego de palabras y la reiteración, que 6 de cada 10 personas, en este caso, debieron modificar o achicarse en sus gastos. Gustavo Caciotti, desde Apime, con más detalles. Nosotros venimos transitando con mucha preocupación el devenir de este modelo económico que está caracterizado por una fuerte recesión. Escuchamos recientemente al gobierno celebrar el superávit fiscal como un gran éxito, cuando en realidad nosotros entendemos que encierra justamente las causas de un proceso recesivo que se siente en todas y cada una de nuestras pequeñas y medianas empresas, que efectivamente vendemos menos. Y nuestras industrias también fabrican menos, porque obviamente dependen del nivel de compra que cada uno de los comercios efectúan. Hay distintas consultoras y mediciones, desde el INDEC hasta consultoras privadas, que dan cuenta del derrumbe permanente del nivel de compra. Tal vez se hace más evidente y preocupante en los productos de la canasta básica, que vienen experimentando fuertes caídas, sobre todo en rubros como perfumería, como limpieza, que han pasado a ser, parece, productos de lujo, porque definitivamente se ha desplomado el consumo y decorrido también con las bebidas. Las bebidas fundamentalmente alcohólicas, que venían resistiendo la baja de consumo, incluso en periodos inflacionarios, en esta oportunidad se vio resentido, a casi 30% ha caído el consumo de bebidas alcohólicas, desde cervezas, vinos, hasta bebidas blancas o espirituosas. Es una situación sumamente compleja, que está directamente relacionado con la licuación de los ingresos, y también nosotros lo vemos en el día a día, en el mostrador, con expectativas para nada favorables frente a los próximos meses. De pronto no consume el que no tiene, no tiene cupo con la tarjeta, pero tampoco consume el que teniendo se abstiene, a la espera de ver qué es lo que pasa. Eso te quería preguntar, porque el mismo informe revela que 6 de cada 10 argentinos tuvieron recortes en sus gastos, y especulan un poquito con lo que está sucediendo, cómo es el comportamiento de los clientes. Eso efectivamente se ve en el día a día, porque hay, por un lado, la mayoría de los clientes vienen experimentando ajustes de sus ingresos por debajo de la inflación. Eso hace que tengan que reestructurar su esquema de compras. Productos que habitualmente consumían, que no los pueden consumir más, recortan los consumos cotidianos, ese gustito que habitualmente se daban, no lo están logrando concretar, y de hecho vienen recortando en la compra de la canasta básica un sinfín de productos. Como decíamos, desde limpieza, perfumería, bebida, hasta productos que evidentemente ya no llevan, como determinados productos lácteos o productos enlatados, que ya no forman parte más de la dieta, y el consumidor trata de resolverlo con otras alternativas para bajar justamente el nivel de gasto mensual. Mira, ahí estaba la reflexión, con el análisis en esta oportunidad respecto de cómo nos ajustamos los argentinos concretamente a este nuevo periodo de crisis en la República Argentina, porque venimos soportando varios desde hace ya bastante tiempo concretamente. Pero bueno, una de las cuestiones en este sentido para tratar de zanjar la situación, es lo que ha hecho el gobierno a nivel monetario en la República Argentina, con una nueva adecuación de la política monetaria para tratar de achicar la denominada base monetaria, si el dinero en efectivo circulante en la República Argentina. Ha implementado distintas cuestiones y paralelamente también ha implementado una leve salida del cepo cambiario en este sentido, muy muy leve por cierto, porque libera la compra en este caso del contado con liquidación y también del dólar MEP. Sobre el particular y otras cuestiones, dialogamos con el licenciado en Economía, Ricardo Panza. Los anuncios son más bien de índole financiera o monetaria, digamos. Por ahí de entrada no tienen una gran repercusión en la vida cotidiana del ciudadano común. Sí es cierto que lo que se ha hecho recientemente es empezar a levantar alguna de las docenas de medidas, literal, que constituyen lo que uno llamaría el cepo cambiario. Aquellos que en algún momento del pasado, durante la pandemia, hayan recibido por ahí algún tipo de subsidio o algún descuento en el precio de la energía, tenían vedada la posibilidad de comprar dólares. O sea, casi nadie los podía comprar y luego de esta pequeña reforma, que es muy chica, pero es un paso al frente, estas personas no van a estar impedidas de adquirir dólares en el mercado... El mercado único y libre de cambio, que no es ni único ni libre, digamos, pero bueno, es el mercado en el cual se pueden adquirir dólares al precio oficial. ¿Puede modificar en algo el valor del dólar o no necesariamente? Puede modificarlo, lo que pasa es que el gobierno lo hace con un impacto controlado. El hecho de que haya mayor cantidad de gente en posibilidad de comprarlo tiene dos cuestiones. En primera instancia, aumenta la demanda de dólares y eso puede repercutir limitadamente en la cotización del dólar blue, pero también tiene calculado el gobierno que va a haber mayor oferta de dólares por varios factores, liquidación de cosecha, por la entrada de algún tipo de inversión grande que pueda aparecer, con lo cual es de suponer que el impacto no debería ser grande, digamos, en ese sentido. ¿Tiene que aprovechar el argentino a acceder a la compra de dólar? Y aquellos que puedan hacerlo, imaginemos que el premio es importante porque tener la posibilidad de adquirir los A940 más el impuesto país contra los 1450, 60 que está hoy, es una ventaja limitada, pero es una ventaja al fin. ¿Y por qué al gobierno nacional no le despierta cierto temor el posible negocio? Porque es un gran negocio, si uno lo adquiere a un precio tan bajo y luego lo puede vender a dólar blue. Lo que pasa es que frente a eso hay un daño mayor, que es seguir manteniendo el cepo. Vos mantenés el cepo y la economía se daña y se está dañando, se está dañando. Hubo un momento ideal para salir del cepo, pero cuando era ese momento ideal el gobierno no tenía los dólares para hacerlo, era cuando la brecha estaba en 10%. Ahora la tenés en un 40% y ahora es complicado salir. Tiene que lograr bajar la brecha de vuelta. Siempre se habló de tres etapas, según manifiestan los especialistas, y te vamos a consultar, se está superando la segunda etapa para el objetivo final, que es levantar el cepo definitivamente. ¿Cuál sería la tercera? ¿De qué depende? Bueno, en primera instancia estamos transitando en realidad la segunda etapa. La segunda etapa consiste de alguna manera en liberar al Banco Central de la mochila que representaba tener una deuda que de algún modo se retroalimentaba mes a mes por los intereses que se pagaban. Es imperceptible, insisto, para el ciudadano común, pero el hecho de que ahora el Banco Central no tenga más deuda, no hay más pases pasivos, digamos, sino que hay algunas letras que se llaman LEFI, que el ciudadano no las va a ver nunca, digamos, sino que se transita esto, esto se transita todo entre los bancos. Implica que a partir de ahora el Banco Central no tiene más deuda que tenga que pagar emitiendo. Esto implica un corte en la emisión. Cuando esta deuda la tiene el gobierno, el gobierno tiene varios mecanismos para pagarla. Puede aumentarte los impuestos, puede bajar el gasto, puede contraer deuda externa, tiene factores, digamos, para hacerlo. Eso es el cierre de la segunda etapa. Cuando esto esté cumplido y haya una convergencia, o por convergencia entiéndase que sean parecidas las tasas de inflación local y la tasa del crawling peg, que es el 2% mensual, ahí sí estaría en condiciones de pasar a la tercera etapa. No estamos lejos. Yo miro más el índice mayorista que el minorista. El minorista es el que mira a la gente y los economistas miramos más el mayorista. Y el mayorista está en 2,7, mientras que la tasa del crawling está en el 2. No estamos tan lejos. Es de suponer que en dos o tres meses este objetivo se podría lograr. Vamos rápidamente a la página policial en esta segunda edición a través del siguiente título, porque mataron en las últimas horas a un hombre en la ciudad de Mar del Plata. Esto fue a balazos. Tras una discusión en una plaza, la víctima tiene 34 años, o tenía 34 años, recibió disparos en las piernas y en la espalda. Ocurrió en el barrio San Jorge, en una zona cercana a la plaza Namúncura, como estamos observando allí a través de la imagen. Esto ocurrió cerca de la 1.30 de la mañana, en cercanías de este lugar, ubicado en Belgrano y Englender. Tras una discusión entre dos grupos de personas, la víctima identificada como Ezequiel Velázquez recibió al menos tres balazos, dos en las piernas y uno en la espalda. El herido fue llevado a la sala de salud a Meguino, donde se constató finalmente su fallecimiento. Vamos a hablar seguidamente de las consecuencias del incendio registrado en la jornada del día de ayer, allí en la diagonal Pueyrredón, al 2.900 de la ciudad de Mar del Plata. Falleció concretamente la mujer que se encontraba internada, tenía 87 años de edad y se había intoxicado con monóxido de carbono en el incendio que ocurrió en un edificio ubicado entonces en diagonal Pueyrredón, al 2.900 de la ciudad de Mar del Plata. Y desde el ente de Vialidad Municipal están confirmando ya la realización de aproximadamente unos 3.000 metros cuadrados de pavimentación. Subtitular, Mariano Boudin, esto dijo Canal 2. Recordar que desde este año que se empezó a aplicar la tasa vial, que recordemos un desprendimiento de la tasa de servicios urbanos, que es con la carga de combustible, y es un fondo afectado que desde abril ya se están ejecutando a pleno las obras de repavimentación y baché hormigón, ya superando los 30.000 metros cuadrados de mantenimiento en pavimentos en la ciudad. Tenemos en lo que es pavimento asfáltico, el asfalto negro, más de 20.000 metros cuadrados. Recordemos, iniciamos las tareas en micro y macro centro. Después nos mudamos al barrio Las Américas y al barrio Enemilio, y ahora trabajando en barrio Aeroparque. Ya se repavimentó Sagastizabal, se trabajó sobre la calle Risuto y ahora sobre Elijo López. Viene avanzando a un buen ritmo. Por otra parte, el baché hormigón, superando los 13.000 metros cuadrados. Recordemos arterias como Juan B. Justo, se trabajó en Alvarado, desde Jara hasta San Juan, se trabajó en calle Necochea, se está trabajando en barrio San Carlos, en Villa Primera, en Estrada, en Regional y en Bernadino de Rivadavia. La planificación y el trabajo vienen de acuerdo a lo previsto y ya previendo para el mes que viene una nueva licitación para poder continuar con los trabajos que tanto necesita la ciudad. Vamos a otro de los temas en esta segunda edición de Canal de Noticias que tiene que ver concretamente con el accionar de tránsito en el partido de General Puerredón, concretamente los distintos operativos que se vienen realizando, el secuestro de motos sin papeles y también aquellos motovehículos o vehículos en definitiva que son secuestrados con documentación apócrifa. Tenemos el testimonio de Héctor Ragnoli, integrante de esa división de la ciudad de Mar del Plata. Esto nos decía. En el día de ayer, en dos operativos, solamente con la delegación Batán de tránsito, secuestramos unas 10, 12 motocicletas, dos licencias apócrifas. Una de ellas, que estaba yo presente, me la dan para ver si era original y cuando miro atrás, el firmante era yo, que yo nunca fui firmante en licencias de conducir, así que bueno, quedó sometido a un proceso a cargo con instrucciones en la Fiscalía 10 y con actuaciones que libró el comisario de la seccional 16 de Policía. Esto quiere decir que hay un grupo de personas que están realizando licencias de conducir apócrifas. Sí, lo que manifestó esta persona es que la tiene desde el año pasado, le mostré, le dije que yo era el que figuraba atrás, pero lamentablemente nunca había firmado yo licencia ni autorizado, dice que le pasan un número de WhatsApp, encarga la licencia, bueno, pagó creo que 35.000 pesos y le llega en delivery. Así que bueno, le digo, mira, ahora en qué lío te metiste que te va a salir más caro que haber hecho la licencia original. Quedás con una causa penal, quedás procesado y eso es lo que tienen que entender todo el mundo que está o con una licencia apócrifa o que le hablan de esta licencia y terminan con una causa penal. ¿Qué es lo que tiene que no tener un individuo para que ustedes secuestren el motovehículo? En algunos casos, ah, bueno, secuestrar el motovehículo no tiene que tener seguro, falta de documentación, la falta de identificación de la motocicleta, todas causales que no se debe permitir que el vehículo siga circulando. De ahí se secuestra, se carga en un trailer que llevamos, se lleva al playón de secuestro, se labran las multas y 8 y media de la mañana del día siguiente las contravenciones están en el juzgado de faltas. En el juzgado de faltas le va a pedir todo lo que tiene que tener para retirar y aparte pagar. De todas formas, no es mucha la gente que retira sus motocicletas porque sabemos que el playón está colapsado, el playón municipal. Un 30% por lo general nunca más los retira. Dentro de ese 30% es toda la compactación que hicimos hace poco, creo que se recaudaron, si mal no peco en la información, 58 millones de pesos y una ONG a disposición de la municipalidad, analiza y determina quién se le dona. En este caso le tocó a bomberos de acá de Mar del Plata por medio de la Asociación Amigos de Bomberos y compraron una autobomba que ya está en funcionamiento. Hablamos de combustibles, estamos llegando prácticamente de a poco a otro fin de mes y se viene otro aumento. En este caso, en medio de la fuerte caída de la demanda, el porcentaje de la suba aún no fue oficializado, pero en Mar del Plata estiman que rondaría el 3%. La Cámara de Expendedores advierte que el mercado no convalida más aumentos y que la gente restringe cada vez más el consumo. La demanda cayó en el sector un 30% en los últimos meses. Volvemos rápidamente a la ciudad de Mar del Plata para hablar de la presencia de Leyva Joyas en el NH, que es el hotel provincial de la ciudad de Mar del Plata y estará hasta el próximo día 30 de julio en el horario de 10 a 20 horas. Volvimos gracias al pedido del público que quería que estemos nuevamente. Estamos en el hotel provincial, acá en la Ramla, al costado nomás. Y bueno, estamos de 10 a 20 horas, horario de corrido, para invitarlos a todos a cotizar, a tasar las piezas que tengan de oro, de plata, relojes, brillantes, monedas, cuadros, que traigan lo que quieran, alguna cosita que le quedó del regalo de 15, las joyas de la tía, la abuela, alguna herencia del padre, pueden acercarse sin compromiso para que tengan alguna noción, alguna idea del valor que tienen. No es necesario u obligación venderlo quizás, sino tener alguna idea del precio. Bueno, ¿hasta cuándo van a estar? Vamos a estar hasta el martes, inclusive el martes 30 de la semana próxima. Vinimos justamente para brindar esa cotización. Ha sido muy cálido el recibimiento de todos los marplatenses, justamente, así que los esperamos con un cálido recibimiento. Y bueno, que vengan a conocer lo que es el Ley Batur, básicamente. Que vean esto que es... A ver, hay un protocolo muy grande de seguridad, se paga con dólares, con pesos, es importante eso. Que sepan que se puede llevar el efectivo en el momento. Ahí también se puede pagar con transferencia. Entonces, que nos vengan a conocer, que vengan a ver lo que es el Ley Batur, que vean que se puede dar una cotización exacta en el momento, con precios internacionales. Pueden hacer compras también de los lingotes de inversión de oro 24 kilates. Cotizamos todo tipo de piezas. Que se acerquen, que vean lo que es el Ley Batur. Hoy en día, que mucha gente piensa en invertir, los pesos que sobran, el oro es una buena salida, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es una de las mejores inversiones. Está muy alto el precio. Así que, bueno, muchísima gente lo que hace es quizás vender alguna alianza, algún anillo que le queda. Más que nada por una cuestión de inseguridad. Muchísima gente no usa absolutamente nada. Ya pasó de moda, no se usa más. Y bueno, antes de tenerlo guardado y decir, ¿para qué lo tengo? Alguien lo va a terminar vendiendo por una cuestión de herencia. Preferible venderlo, hacerse esos pesos. Y bueno, mucha gente dice, bueno, me inclino en el dólar. Nosotros pagamos en dólares o si no también en lingotitos de oro 24 kilates a partir de un gramo. Mucha gente dice, un lingote. Wow, me voy con un lingote. No, también hay lingotitos de un gramo, de 5, de 10, de 20. Así que pueden venir a verlo. Están acá en los lingotes en modo físico para que los vean. Así que los invitamos a que nos conozcan. Estamos en el Hotel Provincial hasta el 30, así que es el martes próximo, de 10 a 20 horas. Muy bien, vamos a ir a la pausa. La primera en esta segunda edición. Pero antes, el siguiente título que dice lo siguiente. Los Pumas perdieron con Australia y terminaron segundos en su grupo en los Juegos Olímpicos. Todos ya tendremos más detalles respecto inclusive de la actuación del marplatense Damián Jajarabilla en tiro con arco. Los Pumas se ven, cayeron 22 a 14 ante Australia en un partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo B de Juegos Olímpicos de París. Y avanzaron como segundos a los cuartos de final en los que tendrán un durísimo cruce ante Francia. Título reciente, destacado a esta hora de la jornada, Juegos Olímpicos. Los Pumas perdieron con Australia y terminaron segundos. Vamos a hablar de la actualidad de Morena, una jovencita de la ciudad de Mar del Plata que tiene 14 años de edad y clasificó para los Juegos Panamericanos de Taekwondo a jugarse próximamente en Perú. Hasta aquí todo muy bien, todo bárbaro realmente, con las felicitaciones, por supuesto, para Morena. Pero tiene un problema, una dificultad, porque no tiene dinero, lamentablemente, para costearse el pasaje como así también la estadía. Una posibilidad que para algunos es muy grande y bueno, es un orgullo también representar al país en un Panamericano, más internacionalmente en otro país. Y para mí es una experiencia que no se va a volver a repetir muchas veces y que estoy recontenta. ¿Dónde se va a realizar y cuándo? En Perú del 19 al 22 de septiembre. Bien, necesitas que el que quiera te pueda dar una mano porque hay que juntar una buena suma de dinero. Sí, cualquier persona que pueda difundirlo, donar, comprar rifas, es bastante, se lo agradecemos bastante. Y bueno, todo apoyo económico o difundiendo o compartiendo el mismo flyer, estamos súper contentos y alegres de recibirlos con los brazos abiertos. Y bueno, es un gusto, básicamente. Bueno, no tengo dudas que lo vas a lograr. Además, sé que hay una bici personal propia puesta a disposición de todo aquel que quiera participar de una rifa. Sí, bueno, sí, mi bici nueva, que fue una idea más mía para decirle a mi vieja que, bueno, que esta experiencia no se va a repetir mucho y yo a la bici la puedo comprar en cualquier momento en mi vida. Y bueno, me pone orgullosa también de decir, bueno, podés pensar en esto y después surgir el otro. ¿Cuánto hay que juntar? 1.200 dólares tenemos que juntar para viajar. En caso de que lo concrete, que así va a ser, ¿cuál es el objetivo en estos Panamericanos, que es tu primera competencia internacional? El primer objetivo más claro es divertirme, disfrutar la experiencia y bueno, ya después es más lo que es el podio y todo eso. Pero por lo menos lo que más me importa a mí es disfrutar. Profe, ¿qué me podés contar de Morena como deportista, como persona, lo que quieras? Bueno, primero muchas gracias por esta posibilidad de difundir nuestro deporte que es el taekwondo en la ciudad de Mar del Plata. En este caso, bueno, de la mano de Morena, que es una deportista que en este último año, año y medio, ha tenido muy buenos resultados en todos los torneos en los que ha participado. Si bien ella arrancó hace muchos años, fue en este último tiempo en donde ella, bueno, se consagró campeona de los Juegos Bonarenses, campeona provincial varias veces en torneos oficiales organizados por la Federación de Taekwondo Bonarense y también fue dos veces campeona nacional ya el año pasado, fin de año, y ahora en junio, ya en la que es la categoría de cinturones negros, que es la más importante en nuestro deporte, fue campeona nacional y eso le valió la titularidad en lo que es la selección argentina de cadetes, que es la división de 12 a 14 años, y bueno, y a partir de eso se va a ver esta posibilidad de que tenga su primera experiencia a nivel internacional compitiendo en Perú, que va a ser la Copa Panamericana. Morena, por último, recordanos, recordales, mejor dicho, a toda la gente que quiera participar y que quiera darte una mano, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, puede contactarse con mi mamá en el número 223-312-2232, en mi número también, 223-521-9026, en su Facebook, Sabrina García, y en mi Instagram, Leizamón More, y en bajo. Vamos a otro de los temas en esta segunda edición de Canal de las Noticias, porque hay nuevo jefe de drogas ilícitas, tras la intervención aquí en la ciudad de Mar del Plata, se trata concretamente del comisario inspector Martín Pérez, que viene concretamente de drogas ilícitas de la vecina localidad de Valcarce. Otro de los temas, estuvimos en la Gruta de Lourdes de la ciudad de Mar del Plata, y se lleva adelante concretamente una tarea, sí, tendiente a ayudar a familias que tienen hijos con distintas discapacidades en este sentido, y que no pueden acercarse a otros lugares para disfrutar de distintas actividades. Eloisa, directora de la Gruta de Lourdes, esto dijo Canal 2. Desde el hogar de Lourdes empezamos a hacer algunas actividades, primero con la familia, unas jornadas para escucharlos y para escucharnos entre todos, para que puedan contarnos sus experiencias y sus necesidades. A partir de estas jornadas, surgió que muchas mamás plantearon que no tenían un lugar para ir con sus niños y con sus niñas con discapacidad, más que nada en las vacaciones de invierno, porque directamente o les avisaban que no podían ir, o ellas se sentían incómodas por la situación o por el ruido, y bueno, entonces decidimos abrir nuestras puertas y el lunes pasado hicimos una jornada que se llamó Vacaciones con Sentido, donde abrimos las puertas y los chicos pudieron jugar en un espacio respetado, con música suave, sin actividades ya como predefinidas, sino que estaba abierto y ellos podían jugar, estaba el patio, para aquellos que estaban como cansados y tenían alguna crisis y podían ir, y la verdad que fue todo un éxito porque vinieron muchas familias y bueno, logramos lo que queríamos, que era que las familias se sintieran cómodas, respetadas y los chicos pudieran disfrutar. Así que seguramente ya puedo confirmar que para el Día del Niño, por lo menos en esa semana, se va a hacer otra de estas jornadas y las familias están invitadas todos los segundos viernes de cada mes, acá en el hogar hacemos un encuentro, un encuentro de escucha, bueno, para que puedan resolver algunas veces estas necesidades tan sencillas como esto y que enseguida por ahí entre todos y en red podemos resolverlo. Te quería preguntar y algo ya adelantaste sobre esto, me imagino que es un incentivo a seguir generando nuevas actividades. Sí, cada vez más actividades, un poco la idea es abrir, abrir el espacio, hacer que la gente conozca sobre la discapacidad, sobre los derechos que tienen, el conocimiento permite también generar menos barreras para ellos, para que cada uno pueda generar su proyecto distinto, proyectos distintos, pero que cada persona con discapacidad puede lograr. Y muchas veces se encuentran que desde lo social se encuentran con barreras arquitectónicas o barreras desde el desconocimiento, muchas veces, y nosotros desde nuestro lugar, en un lugar donde tenemos hoy 25 residentes con discapacidad, hoy el hogar está exclusivamente destinado a personas con discapacidad, dijimos, bueno, vamos a poner nuestro granito de arena, que es abrir nuestras puertas y hacer que la gente conozca sobre esto. Inclusive la discapacidad es muy amplia, me imagino que la dificultad para uno no es la misma que para el otro, es un abanico muy amplio. Exactamente, por eso se habla de no discapacitado, sino persona con discapacidad. Porque cuando hablamos de discapacitado, lo volvemos con una persona que no es capaz de nada. Entonces, como hablamos de persona con discapacidad, bueno, tiene por ahí limitaciones en algunas cosas, pero en otras no. Y muchas veces, bueno, es como esta idea de empezar a abrir este conocimiento, pero esto lo tiene que conocer la gente. Por eso a veces las palabras hacen a la diferencia. Y bueno, este es el espacio y esta es un poco la idea que tenemos. Toda la actualidad informativa, como siempre, en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. Hoy se está celebrando Santiago Apóstol de Compostela, concretamente, el primer mártir, concretamente, y patrono de España. Sobre el particular, nuestro amigo Ricardo Pérez Bastida, nos va a hablar precisamente en su columna de los días jueves. Vamos a recordar en este encuentro que tenemos por Canal 2, saludando a mis compañeros, Juan Pablo Moso y nuestro amigo Nacho Beroldi. El saludo cordial para ellos y en ellos a todo el canal, que sigue celebrando sus 30 años con un material fenomenal de archivo, que sigue celebrando cada momento vivido a través de nuestro canal, de la pantalla de Canal 2. Quiero recordar hoy a Santiago Apóstol, porque cada 25 de julio se conmemora en el mundo la festividad de Santiago Apóstol, conocido como el mayor. Él fue uno de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret y hermano de Juan Apóstol. Es considerado el patrono de España y su festividad se celebró el 25 de julio. Nació en Betsaida, en la provincia romana de Judea. Se cree que era pescador y antes de ser llamado por Jesús para ser su discípulo, fue uno de los tres apóstoles más importantes junto con Pedro y Juan. Participó en eventos importantes como la transfiguración y el jardín de Getsemaní. Después de la resurrección de Jesús, se convirtió en un líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Según la tradición, fue martirizado el reinado del rey Herodes Agripa I, alrededor del año 44 d.C. La leyenda cuenta que el cuerpo de Santiago fue llevado a España por sus discípulos y enterrado en Compostela, en la provincia de Galicia. Una historia apasionante es esta porque la historia continuó con el siglo IX cuando se descubrió una tumba que se creyó era la suya, lo que llevó a la creación del Camino de Santiago, una ruta de peregrinación que sigue siendo popular hoy en día. La imagen de Santiago aparece en numerosas iglesias y arte cristiano. A menudo se lo muestra montado a caballo luchando contra los moros, lo que representa su papel como patrono de España en la reconquista, conocido como Hijo del Trueno por su carácter impetuoso. Da nombre a numerosas ciudades de América como Santiago de Caracas, Santiago de Cuba, Santiago del Estero, Santiago de Chile. Y hace pocos días se conoció la noticia que la sede primada de la Argentina, en una histórica decisión del Papa Francisco, dejará de ser Buenos Aires, ya que en 1936 se le había otorgado el Papa Pío XI a la Arquidiócesis de Buenos Aires, que ahora se va a trasladar a Santiago del Estero. Esta es la noticia saliente de los últimos días. Vale recordar que Santiago del Estero es la ciudad más antigua del actual territorio argentino y fue fundada estratégicamente un 25 de julio de 1533 en honor al apóstol Santiago. Firmaron el acuerdo el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva y el nuevo arzobispo de Santiago del Estero, Monseñor Vicente Boilasich y Glitch. Ambos se dirigieron al pueblo de Dios como pastores de las iglesias de Buenos Aires y Santiago del Estero. Compartieron con todo el país este momento especial en la vida de las comunidades dioses sanas. Y en Mar del Plata tenemos una capilla, la de Santiago Apóstol, en Alberti y Mariano Acosta, aquí en el barrio de Las Lilas, donada por el señor Florencio Aldrey, titular de Multimedios de la Capital, para la comunidad de Mar del Plata. En aquel acto estuvo presente el obispo de Dios el Sano, Monseñor José María Arancedo, y actualmente pertenece al ejido de la parroquia San Cayetano, a cargo del padre Juan Pablo Cairol. Celebramos a Santiago en este recuadro importante para toda la comunidad y para la grey católica. Un abrazo y nos encontramos la semana próxima. Un abrazo y será Dios mediante, hasta dentro de 7 días para otra columna más, que va a pasar con el clima en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, ya tenemos toda la información suministrada como siempre, desde el Servicio Meteorológico Nacional, para el día de hoy jueves concretamente, que va a ocurrir mañana viernes, ya anticipándonos al próximo fin de semana. Cierro parcialmente nublado, vientos moderados del sudeste rotando al noroeste, máxima 17 grados para el día de hoy entonces, algo de sol y algo de nubes. ¿Qué va a ocurrir en la jornada de mañana? Ya día viernes, 5 grados de temperatura mínima, 14 de máxima, parcial nublado, sábado 5 de mínima, 15 de máxima, domingo 6 de mínima, 11 de máxima, parcialmente nublado, y el lunes baja la mínima a un grado y la máxima se va a mantener en 10 grados centígrados aproximadamente. ¿Qué va a ocurrir en la zona de influencia? Para Tandil hoy, 18 grados, 17 para Miramar y Necochea y 16 grados para la localidad de Pinamar.